¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el Sistema Corel. En este nuevo episodio vamos a estar hablando acerca del último Star Citizen Lie, así que sin más vamos a ponernos manos a la obra. Nuevo episodio de Star Citizen Lie y tuvimos al siempre interesante Todd Papi quien nos brindó algo de información acerca de algunas características venideras en el parche 3.8 u otros subsiguientes sumado a algunas otras que ya han mencionado anteriormente, pero mejor vayamos a lo importante. Nos hablaron acerca del server SAI OCS y MrPapi comentó que la IA no se encuentra en el mejor de sus estados y esto sucede debido a problemas con el OCS del lado del servidor. De momento los FPS que ofrecen las instancias o servidores son algo pobres, pero esto va a mejorar con creces en próximos parches donde el OCS se encontrará bastante más pulido. Muchos de los problemas que experimentamos en la 3.8 tienen relación con estos FPS del servidor. En el último parche hablamos del 3.8 el OCS tiene errores que aún no se han logrado solucionar y algunos de estos errores son viejos conocidos como por ejemplo las fugas de memoria entre otros problemas. De todas maneras están contentos con el funcionamiento en general de esta nueva característica y a pesar que se han realizado grandes trabajos conjuntos para su implementación, bueno aún no está implementada por completo por lo que sólo estamos disfrutando o contemplando podríamos decir solamente la punta del iceberg, por lo que podríamos pronosticar que se acercan tiempos provechosos respecto a estos citizens. Tema crucial para muchos y me incluyo la persistencia, bueno aquí comentaron que es necesario ver o observar de qué manera y en qué los jugadores que forman parte del verso ganan y los créditos ingame para de esta manera poder lograr un equilibrio en el verso ya que mientras este equilibrio no exista deberá y tendrá que haber reseteos aunque pregonan porque estos reseteos sean pocos y sobre todo útiles con ellos pueden testear cuánto demora un jugador en comprar tal o cual nave y cosas similares y con ello llegar al punto de que el dinero que pueda obtenerse en el verso dure más que sólo tres meses por lo que bueno con esto pienso que bajarán ganancias o subirán costos pero ya veremos cómo lo implementan. Los desarrolladores monitorean constantemente la economía como sabemos y ya hemos comentado varias veces los valores de momento son colocados a mano para de esta manera lograr un desencadenante deseado por los desarrolladores una vez que logren introducir el sistema de economía dinámica que ya hemos visto en la citizen con de la mano de tony surobek todo será más sencillo y aquellos desarrolladores que tenían esta tarea ya no tendrán la presión de obtener cierto equilibrio dentro del verso respecto al tema del combate comentó que comprenden que hay muchos factores que están afectando a dicho rol componentes torretas misiles armas con shimbal o armas fijas todo debe tener o lograr un equilibrio entre sí tienen ideas varias en las que enfocarse y han creado un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a esto por lo que aquí tenemos uno de los roles más antiguos bueno digamos aún sin madurar y ya que nombramos los componentes todos papi comentó que están intentando implementar una nueva interfaz dentro del juego la cual nos va a permitir comparar los diferentes beneficios o contras de cada uno de ellos en tanto que en referencia a los parches venideros o sea 381 o 382 porque no comentaron que habrá varios tipos de mejoras las cuales no serán sólo exclusivas para naves por su parte se refirió a los tan famosos errores 30k y comentó que esto se debe a que se pierde la conexión entre el cliente y el servidor o la distancia haciendo que obtengamos dicho rol vaya novedad aún no saben que puede estar causando esto ya que pueden ser diferentes las causantes de dicho problema también habló de la minería y comentó que la rentabilidad minera ya sea en superficies o asteroides se va a ver equilibrada de cara al parche 3.9 aún están buscando que star citizen tenga su propia personalidad en cuanto a este rol ni tan asemejado a la realidad ni tan parecido a las películas algo sumamente interesante fue cuando comentó acerca de que este año quieren implementar una nueva característica la cual va a permitir solicitar una nave dentro de otra nave que ya tengamos por ejemplo en un landing pad que queremos decir bueno podríamos solicitar una 85 x para que ésta aparezca en una 890 jump que ya esté spawneada esta característica la ha solicitado el jefe hablamos de chris roberts así que seguramente este año la veamos sería interesante que el mismo chris roberts también solicite el salvage y con ello bueno quizás tengamos suerte si te interesa el comercio te va a interesar saber que están prestando mucha atención a este rol y son conscientes que el mismo presenta diferentes problemas están trabajando en una aplicación la cual nos va a permitir conocer valores de compra y venta de los diferentes commodities la cual se va a integrar al propio star map la noticia mala aquí es que para esto primero precisan cambiar la interfaz del móvil gas por lo que deberemos esperar un poco más por esta característica que realmente promete mucho también relacionado con el tema del transporte bueno dicen que no están contentos con el tema de la carga transportada quieren mejorar esto y lo harán con la nueva tecnología de y caché con esto no sólo podrán hacer funcionar los tiempos de carga y descarga sino también llevar cargas volátiles explosivas e incluso de ser comestible tendrán fechas de vencimiento en cuanto a las misiones contó que van a trabajar en un nuevo tipo de misión la cual corresponde a asesinatos por encargo podríamos decir la misión vecina a las de cazarrecompensas habrá que ver el funcionamiento de las mismas para diferenciar unas de otras por fin señores lo que muchos pedían desde la 3 0 a la fecha la transferencia de créditos entre jugadores todo papi dijo que quieren implementar esta característica ya que la consideran importante y fundamental pero claro no todo es viento en popa y para poder implementarla al igual que otras se está esperando el rediseño una vez más del móvil las por último y no menos importante dijeron que están pensando agregar una opción en las consolas que comúnmente solicitamos naves para poder pedir el almacenamiento de las mismas lo que será sin dudas una pequeña mejora que va a ayudar bastante a todos y cada uno de aquellos que surquen el verso bueno citizens espero que este vídeo les haya servido gustado e informado de ser así pueden dejarnos su like recuerden que están invitados a mi disco dedicado a estar citizen donde pueden sumarse para participar en directos o compartir el verso con amigos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de facebook instagram y twitter recuerden que sus comentarios son siempre bienvenidos y hacen que nuestros vídeos sean mejor valorados así que sin más nos vamos no sin antes desearles una gran vida a todos y ya saben si salen al verso vuelen seguros adiós